Llegó el lunes, llegó Abrazo de Gol, un Abrazo de Gol cargado de polémica. Antes de hablar del partido, de la fecha vamos a decirle, quiero... Un minuto, no voy a... como siempre digo, yo no me quiero adueñar del programa, a menos que es más de mis compañeros que míos. Cuando el señor Pablo Costa, que a veces se puede equivocar, a veces puede decir a lo de Klisman que todos nos reímos, no entender una consigna, pero cuando Pablo Costa empieza a hablar de gimnasia y empiecen a escucharlo mejor, y a los familiares de algunos jugadores en vez de mandar tanto a la cancha, tanto mandar a hacerse más fútbol, toda esa cansada cósmica que estamos viviendo desde el gordo de central de andar a la cancha bobo, porque Pablo Costa acá dijo dos cosas muy serias. La primera es que Saba va a dejar de ser técnico de gimnasia más tarde que temprano, porque la dirigencia no lo banca, los referentes del plantel no lo bancan, y la hinchada, los hinchas de fútbol desgraciadamente somos el último orejón del tarro, porque es muy difícil que un hincha cambie la decisión de un presidente. Cuando Pablo Costa, y un poquito yo, que también recibo la puteada de algunos, hablamos de descenso, de promedio, nos llaman acá, forros, no saben de fútbol, y gimnasia está cada vez más comprometido en el promedio con seis partidos perdidos al hilo, ¿no, Pablo? Sí. Bueno, el año que viene el gimnasia arranca muy comprometido en los promedios, y sigue con esta racha que calculo que no va a cambiar, con jugadores que no caminan la cancha, perdón, que caminan la cancha, con banderas al no al estadio falso, yo entiendo, entiendo la pertenencia que tiene el lobo con el bosque, pero chicos, necesitan plata, y Boca del Citante les va a traer arriba de 12 millones de pesos, que son 800 mil dólares, un millón de dólares, por él, no sé, ahora no se me viene la cuenta, no me importa, les sirve a gimnasia, a gimnasia están con cursos acreedores, no es que está dejado de gimnasia, ahora si echan a Saba, es otro contrato a pagar, más si quieren contratar al tipo que no solo que los dejó en banda, sino que les cobra siempre los contratos por adelantado, cobra contratos de equipo grande, guarda muchachos, guarda muchachos, porque acá empiecen a tomar un poquito más en serio y dejarte enojarse tanto con los pibes de abrazo de gol, que hasta ahora no han errado, hasta ahora no hemos errado, no erramos con Soso cuando nos fuimos el año pasado, y dijimos, cuando volvíamos este año vamos a volver con un técnico nuevo, apareció Saba, ustedes le pegaron, siempre de culo, yo creo que la suerte en algún momento deja de ser suerte, ya es información, es intuición, pero bueno, eso nada más, vamos a la de gimnasia con Pablo, un estudiante que ganó sin sobrar nada, no sé por qué sigue jugando Melano, no juega Pavone, Melano de Raboles a rolete, no digo que no sea importante en el equipo, pero tiene que juega Pavone, los partidos se ganan con gol, no se ganan con oportunidades, el casi es un equipo de rugby, diría el primo de mi viejo, otra vez en reserva, siempre el mismo nombre, siempre el mismo nombre, y Bernardi, ningún técnico lo tiene en cuenta, se va a tener que ir, ¿sabés qué va a pasar? se va a ir a préstamo de defensa y justicia, como pasa en Boca, que eso también lo vamos a decir, y va a hacer goles, y porque este pibe juega en estudiante, y bueno, porque Pancho Paulasa volvió a hacer, creo que un gol, no sé si dos, uno solo, volvió a marcar un gol, ya tiene contrato, tiene que empezar a jugar al fútbol, la copa, campeonato, tienen momentos para jugar, la copa argentina, ahora cuando se venga la copa, ya tiene que empezar a jugar a Pancho, a Paulasa, desde la FM Record lo venimos nombrando a Paulasa, y no lo ponen nunca, no lo vi, un partido de la primera estudiante, vamos a hablar estudiante, seguramente Gonza será la voz cantante del Pincha, como siempre, básicamente, porque Joaquín, por temas de facultad, está un poco complicado. Un River, un River que volvió a ganar, un River que se despertó, después del 14, como lo dije, Boca le dio vida, un Prato importante, el pase que hace Juan Fernando Quintero en el primer gol de River, qué bien, eso es categoría, hermano, eso no es que, ah, bueno, eso es categoría. Santos Borré entrando del banco, un gol de Prato, complicidad del arquero, para mí, el arquero, flojito, flojante, central, tenía que jugar varios partidos, como cuando jugaba contra la otra, camiseta azul y amarilla. Es algo personal, ¿no, amigo? Es algo personal, claramente. Y bueno, y qué decirle del puntero del campeonato, que tenemos que agradecer haber jugado el campeonato pasado con varios equipitos que no estuvieron a la altura, si no, hoy estaríamos hablando de otra cosa, el verde, el técnico de Boca. Quiero aclarar que no es penal, para mí, para mí lo vi 10 veces, de 10 formas distintas, si bien lo que hace Verón es de Amateur, de un campeonato de acá de Barrio, no es penal, no la toca, cabecea como siempre mal, como todos los pases que da el uruguayo, Verón no la toca con la mano, ni siquiera cuando cabecea a Nández, golpean el brazo de Verón. También, si se comieron el verso de la AFA Bostera, porque la AFA Bostera hubiese cobrado ese penal, más Boca perdiendo, nos comimos el verso un poquito de la AFA Bostera, todo armado por Gallardo. ¿Y cómo se termina, no? Gallardo nunca estuvo. Gallardo, Bursaco, Donofrio, siempre lo mismo, instalando los boludos, porque son boludos, se comieron el verso, masticaron la mierda, la AFA Bostera, la puta que te parió, cantaban al presidente, que no es de mi agrado, no importa, se comieron el versito, y ahora, una jugada que podía salvar a Boca, de un papelón, porque estamos al borde de otra pechada histórica, como en el 2006, estamos al borde de otra pechada histórica, cuando Gonza, gracias a Dios, repite lo que yo digo, gracias a Gonza, estamos al borde de otra pechada histórica, como en el 2006, nos podrían haber salvado, no fue penal, no era penal, y Penel lo cobró bien. Después el ganso del capitán de Boca, que me tiene cansado, porque a mí me cansó Pablo Pérez, y yo lo he bancado, pero me cansó, se hace expulsar de una forma, papelonera, tonta, papelonera, porque fue a putear a Penel, que es un pésimo árbitro, que sí no cobró el penal, clarito contra Comar, contra Talleres, pero no fue penal, vos no podés pedir algo que no fue. Boca perdió, perdió jugando mal, otra vez sin recambio, se lesionó Wilmar Barrios, no hay cinco, porque Guillermo se dedicó a pelotudiar todo el mercado de pases pasado, como se va a dedicar a pelotudiar este, y no vamos a traer a nadie. En Boca vamos a hablar, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de la selección, de lo que nos completa todo, estamos a 59 días de Rusia 2018, atención con esto, estamos, y ya hay un posible lista de 34, Barmani, no Barmani, lo vamos a hablar, si te querés comunicar con nosotros, 427-3360, el teléfono de la radio, AME 1570 Radio Rocha, WhatsApp, 0221-678-9929, www.radiorrocha.com, la página, si no querés ver, para ver que yo les hago un saludo a todos los hinchas, que los quiero mucho, Abrazo de Gol TV, donde vas a ver la editorial, donde vas a ver los trabajos de Martín Suárez, que nos caiga pedo, porque dice que interrumpimos, y nos quiere matar, cuando tiene que editar, pobre pibe, el laburo que hace es magistral, mírenlo, no lo dejen de tomar en cuenta, porque es un fenómeno, abrazo de Gol, y abrazo de Gol web, el Facebook del programa, quedate con nosotros, que ya viene la información de estudiantes de La Plata, en la voz seguramente, de Gonzalo Rossi.